Me veo demasiado bien a vos. No, sí, es que estoy bien. Sí, hace rato que no me siento tan bien. No te creo. Y eso es bien. ¿En qué hago bien? En no creerme, porque en realidad está todo mal. ¿Qué pasa? Que está todo mal, José, es todo mal. ¿Pero por qué? Desde hoy decidí creerme que soy una persona feliz. No me sale muy bien, ¿no? Che, la cama. ¿Qué? Se cortó la vieja, ¿eh? Sí. Juan, las cosas con José me dan cada vez peor. Ahora, ¿sabés lo que yo no entiendo? ¿De qué la juega esta Connie? Yo... Yo te voy a explicar. Es así. Escuchame. Con Connie yo me siento como más tranquilo porque ella tiene como una personalidad que... que tranquiliza. Es como que tiene un don. Llamémoslo un don. Con José me divierto, la quiero, la quiero un montón. Y por ahí se transforma en un problema. Porque ella se transforma en un problema. Me hace olvidar los problemas. Y con Connie no. ¿Se entiende? No, no, no. Siempre fuiste un tipo muy claro. Ahora sí. Lo que a mí me parece es que todo lo que estás diciendo es una pendejada. Si te vas a casar y te agrandaste, bueno, decime el otro. Pará, no te confundas. Yo simplemente ya no me hago cargo de este tipo de boludeces, ¿entendés? Bueno, te cuento que para mí no hay ninguna boludez. Mirá, Vasco, si vos pudieras ver un poquito más allá de tu nariz, te darías cuenta que el mundo ya no gira. O José, o Connie, o Connie, o José. Pará, Juan, ¿de quién hablas? Viejo. Te hablo de leucemia. ¿Qué leucemia? Paula, Paula tiene leucemia. ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto todos los días. Sabía que ibas a volver. ¿Qué pretendés? ¿Por qué me querés sacar a José? No, no, yo no quiero sacarte a nadie. Yo solo quiero recuperar a José. Mirá, mamá, cuando te fuiste hace muchos años no te importó nada de nosotras. ¿Qué querés ahora? Eh, tratá de no lastimarme. Yo... Mirá, ¿sabés qué pasa? Si te lastimo es porque estás cosechando lo que sembraste, nada más. No tenía otro camino. Dolores, ¿era irme o...? ¿O qué? ¿O qué? Vos sabés muy bien que si me hubiera quedado, ninguna de las tres iba a ser feliz. Ay, mamá. Mirá, cuando nos abandonaste, yo tenía 18 años. Me dejaste a cargo de José, que era una niñita así de chiquitita. Me hiciste crecer 10 años de golpe. 10 años de golpe. ¿Y ahora pretendés venir como si nada pasara, llevártela, hacer lo que se te canta? No es así. Hija, que... No, 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 hija no, hija no, hija no, ¿eh? Hija no, porque vos no tenés ni idea de lo que significa una hija, ni idea, ¿sabés por qué? Yo sí sé lo que significa, porque yo tengo una hija, tengo un bebé hermoso y daría la vida por ella. Nunca me voy a olvidar el día después que te fuiste. ¿Sabés lo que fue eso? Se levantó José y me dijo... Loli, ¿cómo es Loli? Mamá nunca me va a ir a buscar al colegio, nunca más. Mamá, yo no supe qué contestarle. Todavía no sé qué contestarle. No. Ay, gracias. Tanto tiempo sin venir y ahora... Gracias. Dámela porque no quiero que la toques. Dámela. Teres, sos grande, no sos una criatura. Bueno, por eso mismo, ya soy grande y Brisa es mi hermana y la cuido yo, ¿está bien? Bueno, no estabas por eso. Bueno, no me importa, Dolores se habrá equivocado. Vos no tenés ningún derecho a sobrebrisa. Señora, Mauro no está en su cuarto. ¿Cómo que no? Si estaba ahí. No está, parece que no, porque yo entré al cuarto y la cama está sin tocar. Muchas gracias, Tere, por cuidar a mi bebé, ¿eh? No, pero me encanta cuidar a mi hermanita. Ah, lo único que te diría es que no la vuelvas a dejar con mamá. ¿Con tu mamá? ¿Por qué no? Bueno, porque cuando llegué a casa estaba llorando como una loca, no sabés lo que era. ¿Pero qué estaba, la beba sola? No, mamá estaba al lado, hablando tranquilamente por teléfono con una amiga. Bueno, me tengo que ir porque tengo un montón de tareas para hacer. Chau, Loli. Chau, Tere. Chau, bebé. Chau, Tere. Hola, Patricio. Mira, quiero verte ya hoy en el lugar de siempre, ¿de acuerdo? Chau. Hola. Hola, ¿está Franco? No, en este momento se está duchando. ¿Quiere dejarle algún mensaje? No, gracias. Gordi. Hola. Mamá. Te quiero hacer una propuesta. A ver. Mamá me vino a buscar el colegio. Hostia. Loli, ¿me podés escuchar? No. Bueno, yo estuve pensando y nosotras tres estamos solas. No tenemos ni a Franco ni a Tomás. Por eso creo que sería bueno formar una familia con una mamá. No sé qué pasa, gorda. Parece que no registrás las cosas porque esta misma conversación la tuvimos ayer. Yo no sé si vos te acordás. Claro que me acuerdo. La tuvimos ayer, pero hoy es distinto porque estoy convencida. Mamá cambió, Loli, en serio. Si no, no hubiera vuelto. Muy bien. ¿Qué es lo que querés exactamente? ¿Que la perdone? Sí. Bueno, pero no solo eso. También quiero que venga a vivir con nosotras. ¿Qué? Por lo menos probar un tiempo a ver qué pasa. Loli, por favor, vos también sos mamá. Y todos nos equivocamos alguna vez. ¿O qué pasa? ¿Ahora no se puede pedir perdón? No, 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 ¿qué es esto? ¿Una cargada? Yo te dije a vos que Renata no entraba en esta casa hasta que vos lo mejoraras en tus estudios. ¿Para qué sigue? Para bien ayudar a estudiar, Emilia. Sí. Sí, yo solo no puedo, abuelito. No puede solo. Entonces pregúntale a su abuela, que fue maestra. ¿La abuela sabe de computación? No, computación no, pero porque en la época de ella no se estudiaba así. Se estudiaba con abaco. Abaco. Después les explico lo que es el abaco. Por favor, vengan, siéntese acá. Sí. Vos ahí, vos ahí. Ahí está. Un segundito. Tengan paciencia. Ahora sí que van a poder estudiar tranquilos. Sí, si quieren volverte a una página. Una página, me llaman a mí, para algo estoy, no tengo nada que hacer, soy jubilado. Así que, llámenos más, llámenos más. ¡Papá! No entiendo, ¿por qué no me dijiste nada, papá? No lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿entendés que no lo puedo creer? Bajarla vos, Tomás, por favor. ¿Pero por qué no me contaste lo de Paula? Juan se enteró antes que yo, ¿sabés? Porque estás en otra cosa, por eso. ¿Por qué me tratás como si fuera un pendejo? Porque esto es lo que parecés. Mira, te preocupa más que se haya enterado Juan y no la enfermedad de tu prima. ¿Qué te parece? ¿Cómo está Paula? ¿Se va a morir ella? Ojalá pudiera responderte, Tomasito, ojalá. Todos estamos deseando que se ponga bien, pero ahora lo único que podemos hacer es esperar. ¿Por qué sí lo dijiste? ¿Hemos quedado que no se los decías a nadie? Él no me dijo nada. ¿Entonces qué fue? ¿Juan? ¿Y para qué? ¿Para qué se lo tuvo que decir? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve ahora? ¿Qué gano yo? Que vos me tengas lástima, nada más. No, Paulita, Paulita. Las cosas no tienen que ser así. Esperá, papá. Voy a ir yo. Paula. Juan estaba mal, por eso me lo contó. ¿Y vos misma cuánto tiempo vas a estar sin decirme nada? Yo sé que a veces no sé qué decir o qué hacer bien, pero yo quiero decirte que te quiero mucho y decirte que yo estoy para ayudarte, ¿entendés? Y aunque sea en silencio, yo te quiero ayudar, Paula. Esto es muy doloroso para convertirlo con alguien, ¿sabes? Además, además a veces tengo mucho miedo. No tengo. ¿Sabías que yo te quiero mucho a vos? ¿Eh? Y vamos a hacer todo lo imposible para que esto se resuelva bien y se va a resolver muy bien, ¿eh? ¿Cuántos tiempos más vamos a seguir así sin dirigirnos la palabra, Julia? Pero ya te lo dije ayer, que estás acá no significa que las cosas se hayan cambiado. Además, no quiero hablar más, ¿entendés? Pero si hablamos, a lo mejor las cosas pueden cambiar. Bueno, no me interesa. ¿Se puede saber dónde vas, Teresa? ¿A la clínica psiquiátrica, por? ¿Me querés decir por qué vas con esa gente y no te quedás con tu familia? ¿Qué familia? Tienes razón, Germán, tienes razón. Fue un error que me hayas traído acá, no tendrías que haberlo hecho. Yo entiendo que me quieras lastimar a mí, pero ¿para qué lastimarlos a ellos? No tiene sentido. Yo no quiero lastimar a nadie. Pero ¿no ves que no funciona? Que Tere no quiere convivir conmigo y tienes razón. Mauro está mal. Es una farsa esto. ¿Hasta cuándo pensás seguir? Voy a seguir hasta que Mauro y Tere se convenzan de que esto es lo mejor. Esto no es lo mejor para nadie. Mira, yo prefiero una familia así, desunida como somos, pero bajo un mismo techo. Que una familia enfrentada, separados y mintiéndose que están muy bien. Hola. Mauro, ¿qué haces ahí? Estoy atendiendo al local y tratando de que se me ordene un poco la cabeza. Bueno, vení acá, no quiero que estés ahí. Estabas muy mal anoche, no quiero que vuelvas a tomar. Quédate tranquila, mamá, no va a pasar nada. Ya está todo bien. Bueno, te dejo porque viene gente. Chau, chau. Ya te dije que no, Mauro, va. ¿Pero por qué no me querés vender? Es una latita de cerveza nada más. Porque estás borracho, por eso no te quiero vender. No, 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 no estoy borracho, loco. Mauro, ¿por qué no te vas a dormir un rato? Mirá cómo estás. Vos no me querés vender porque no soy la violeta, ¿no? ¿Qué? Por eso, porque la estás bancando a violeta, por eso no me querés vender. No es por eso, es por vos que no te quiero vender. Bueno, yo quiero una cerveza nada más. Tengo plata. ¿Qué pasa? Mi plata no vale, no vale, miguita. ¿Por qué no te vas a descansar? Déjame, déjame, Franco, vamos. Vamos, Mauro, vamos. ¡Vamos! Vos y violetas son una basura. Y si no querés vender salud, vas a ponerte una lechería. ¡Vos, déjame! ¡Vamos, caminá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ya! ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿A qué se debe este cambio de look? ¿Está todo bien? A que terminé con Mauro. ¿Y eso es para festejarlo o cómo? No. No, pero esta vez no pienso bajonearme. Bueno, igual no importa, después se arreglan como siempre. No, Juan. Esta vez es definitivo. Yo quiero ser feliz y con Mauro siempre hay problemas. Así que me cansé de sufrir. Es un tema terminado, Juancito. Me voy a ir a la morena, así me distraigo un poco. Chau. Chau. ¡Hola, Paula! ¿Me podés decir por qué contaste a Tomás lo que está pasando? Perdóname. Lo que pasa es que, bueno, Tomás es mi mejor amigo y... Yo te dije que no se lo dijeras a nadie. ¿Te lo dije o no? Paula, Tomás es tu primo también. Y bueno, yo sé que te puedo ayudar. ¿Sabés lo que siento? Siento que pasaste por encima de mi decisión. Y que quizás esto es demasiado fuerte, demasiado peso para vos, Juan. Entonces prefiero liberarte de todo esto y... Va, por favor, perdóname, ya está. Juan, por favor, dejame sola y aprendé de una vez a respetar mis decisiones. ¿Puede ser?